¿Qué pedo Julio? ¿Qué pedo? ¿Qué rollo? Vamos a la escuela al bailable la niña ¿Cómo que a la escuela? A lo bailable la niña, de la primavera pues ya sabes ¿Pero por qué se vistió así? Pues es de la primavera pues De plantas, de flores, algo así No, la maestra dijo que venga de arbustito, de arbusto Pero no, ya gasté mucho Pagamos para el coreógrafo Para el que le enseñó el bailable 180 nos cobró el vato, y es bailable para la escuela Y todavía quería que compraba disfraz Antes se lo armé aquí, ¿cómo quedó? Pues se mira medio ¿Eso es de la escuela güey de verdad? Es de la escuela, sí, nomás que ahorita llegamos allá a la tienda a comprarle el lonche No se paró un perro y lamió ¿A poco? Se paró un perro y lamió porque pensó que era un arbolito, un arbusto Y no se movía ni nada Pero sí, pero ¿qué es lo que va a hacer el bailable? ¿Qué va a hacer mami en el bailable? El coreógrafo, el baile que te enseñó el coreógrafo ya El baile que te enseñó el coreógrafo Una, dos, tres La primavera Y eso es así el bailable ¿Es en serio güey? 180 pagué por el coreógrafo ¿180? ¿Y eso fue lo que le enseñó? Sí, y un minuto treinta Es va a durar así nomás ¿Pero qué es lo que va a hacer en el bailable, hija? Mira, mira, dile, dile Si es la primavera ya llegó Uno, dos, tres La primavera, eh Mira ¿Eh? ¡Sobre, Julio, güey! A mí al niño mío lo vistieron de leoncito, güey Y a la niña la vistieron de acá de florecita, güey Pero yo le compré los trajes bien, güey ¿Eso no es traje, Julio? ¿Cómo no? Bien divertido en el busto Y como que quedó bien real Porque no le dijo que ahorita se arrimó un perro, miala A mí le dijo el quilo en la... Ahí es lo que nos paramos en la tienda Pero, pero, ¿es en serio? Nomás eso va a ser en el edificado Ay, pues lo que le enseñaron es el baile No, o sea, no va a ser otra cosa Ay, ¿qué querés que se pusiera a perrear ahí, güey? En la primavera, güey ¿Cómo, cómo va a ser, hija? Dile el paso, dile el paso que te enseñó Una, dos, tres Tira Un minuto treinta La primavera Un minuto treinta Julio, güey, la neta No sé, no sabes que así, qué carnal, güey ¿Por qué, güey? La neta, güey, inviértelo un trajecito, güey ¿Ale le gustó? A la niña le gustó, ¿te gustó tu traje, mi amor? ¿Ves que sí? ¿Ves? No le gustó, güey Sí, dijo que sí Nomás que no puede mover mucho porque se le cae el nido Porque aquí le puse un nido acá a este lado ¿Te gustó el traje, te gustó? Ay, pues ya ni modo, ya es bien tarde Mira, a buena hora dices que no te gustó, oye Eh, güey, no puede ni caminar, Julio, güey ¿Eh? ¿No puede ni caminar, Julio? Ay, pues es el traje, güey Pues después no se va a andar corriendo ya, ni güey No, güey, la neta ¿Qué ha salido, Julio, güey? Invírtelo a la bestia ¿Qué quieres, que le pusiera un guayabo, o qué? No, pero vive la niña, güey La primavera La primavera ya llegó No, mames, está bien No, Julio, güey, te paso este delazo, güey Es la primavera, estamos en la fecha de la primavera No, hombre, güey, te saliste la vieja Hijo de la vida Ay, güey, se te va a hacer tarde, loco Corre, hija, corre Sale, pa' de Julio, ahí nos baixamos por radio Ahí nos baixamos, ahorita vamos a ver el día que termina el bailable Sale, ahí lo miro, ahí lo miro Si quiere caer, le van a vender chimichangas y todo eso ahí Ya está Corre, hija Vimos desde abajo, puesto para el trabajo Muchos comentando que somos puro relajo Falta calidad Gracias por ver el video.